Hoy estoy en Onda Ecológica, así que les vamos a seguir hablando acerca de las especies y lo que podemos hacer o no los argentinos, el ser humano a nivel mundial y que después nos pone en estas situaciones. Yo cuando elaboraba el material para hoy pensaba, digo, y las demás especies deben pensar lo mismo de nosotros. Porque ahora les voy a contar sobre una especie, un castor, la especie es castor, que en su momento se introdujo en el sur de nuestro país y claro, se fue reproduciendo, ahora es una plaga, está modificando el ecosistema, no se sabe de qué manera controlarla porque se busca también una manera de controlarla sin agredirla. Claro, pero y si los animales piensan lo mismo de nosotros, que invadimos espacios, modificamos ambientes, hábitats y demás, podríamos estar en la misma situación. Miren, eso que estamos viendo, ahora le voy a pedir al director que lo ponga otra vez desde el inicio, cuando yo termine de hablar, porque es sucesos argentinos, ese tradicional micro que se veía en los cines, que era un noticiero cinematográfico, era un semanario cinematográfico latinoamericano. Este es el número 432 y se habla de que en 1946 se introducía esta especie en el país con bombos y platillos y después terminó en lo que le voy a contar más adelante. Lo ponemos entonces completo, este sucesos argentinos. Nuestra marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores que realizaron un extraordinario viaje aéreo desde Moonlight, en Manitoba, por Miami, Río de Janeiro, hasta Buenos Aires. Participaremos en parte de la aventura de estos varios ejemplares en los que se invirtió la suma de 120.000 pesos. 6.000 pesos cada uno, ¿se dan cuenta? Los castores, mientras tanto, realizan el viaje sin novedad bajo la directa atención de quien los condujo desde su lejana patria. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Imaginamos las conjeturas que habrán hecho en medio de tantas alternativas extrañas. Los castores se alimentan de cortezas y ramas de árboles que aquí encontrarán en abundancia. Es interesante destacar la fidelidad conyugal de estos animales. Contraen matrimonio una sola vez en su vida. Y si la fatalidad los priva de la compañera elegida, no reinciden jamás. Viuditos llegan al final de sus días. Ya están en libertad. Feliz y ansiada libertad. Ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies animales para las que el clima de estos farajes es propicio. Este es el lugar donde quedarán los castores de Moose Light. Agua frío y el marco magnífico de las montañas de severa imponencia ampararán sus vidas futuras. La misión ya se ha cumplido. Los castores han quedado al recaudo de Dios. Bueno, así entonces daban a conocer en aquel momento en lo que era el semanario, el informativo, que se podía ver cada vez que uno iba al cine, o sea que no tenía tampoco tanta frecuencia. Y me quedé con algo de lo que dijo el locutor. Contraen matrimonio los castores. Bueno, no podemos juzgarlo desde esta época, lo que se decía en aquel momento. Claro, hablaba de que son monógamos y que tienen una sola pareja en toda su vida. Se presentaba como una hazaña en aquella época y hoy, 40 años, un poquito más, 60 años después, se estima que esas 20 parejas hoy en día son más de 100.000 individuos y están provocando un montón de inconvenientes, no solo del lado argentino, del lado chileno también. Están evaluando de qué manera poder controlar a esta especie, porque se la introdujo desconociendo los impactos que producirían los ecosistemas más australes. Provocan daños muy cuantiosos, dan pérdidas en biomasa y en volumen de los bosques. Ellos lo modifican de acuerdo a sus necesidades y genera demasiados inconvenientes. Hace unos meses fue noticia la provincia más austral porque intentaron erradicar conejos silvestres fumigándolos con gas fosfina. Claro, se generó una polémica con las asociaciones protectoras de animales, llevaron el tema a la justicia, lograron que se desestime esa medida. Hay que controlar estas poblaciones, pero ahora, claro, hay que cuidarlas. También no se las puede eliminar así de la noche a la mañana. Se está trabajando de ver de qué manera hacerlo menos violenta posible. Los castores llevan inundados 40 kilómetros cuadrados de bosque. Han modificado el paisaje, alterado ecosistemas y contaminaron ríos que abastecen a ciudades. Han invertido casi un millón de dólares adquiriendo equipamiento en el adiestramiento de cazadores en la puesta de funcionamiento de un centro logístico, según cuenta un miembro del grupo de especialistas en especies exóticas invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Pero hay una cuestión. Esto no puede ser un plan de hoy para mañana o para dentro de un par de meses. Tiene que ser un plan que se exiga, que sea constitucionario en el tiempo, que se mantenga, que se sostenga, porque si no, no va a tener resultados. Y otra cuestión a tener en cuenta. Hay dos especies argentinas que son muy parecidas al castor y ahí se generan también los inconvenientes. Hay muchos que, por su propia cuenta, salen a matar ejemplares de esta especie y terminan matando ejemplares de especies autóctonas que son las que también hay que proteger. Volvemos a decir lo mismo. El ser humano haciendo desastres, como siempre. En este caso, el castor es una especie que en el sur de nuestro país está alterando el ecosistema. Pero fue implantado allí por el hombre. El hombre altera muchísimos ecosistemas. Y claro, ahora explota todo. ¿Y de qué manera? Y bueno, cortemos por lo más delgado. Vamos contra los castores. Según una investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA, los resultados que se conocen son estos, de cómo llevan inundados con la construcción de diques tantos kilómetros cuadrados de bosques. Y hay que entonces trabajar en esta prueba que se hizo ya en el 2014, una prueba piloto de erradicación en una zona, de erradicación de los castores. Entonces, tuvo un buen éxito, pero se dejó. Bueno, ahora hay que trabajar otra vez en esto, en un plan que sea consecuente en el tiempo para poder controlar a esta población que fue introducida por el hombre y que ahora se les ha ido de las manos.